Entérate, 60 segundos, con Paulita. El actor de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt, y Catherine, la hija de Arnold Schwarzenegger, esperan su primer hijo. La pareja que se casó el 8 de junio del 2019 en una ceremonia privada en California, desde entonces habían manifestado el deseo de convertirse en padres, por lo que tocará esperar cómo les va en esta hermosa aventura. Por otra parte, Chris Hemsworth habló de los problemas de ser padres en tiempos de cuarentena. El actor australiano, junto a su esposa Elsa Paddocky, enfrentan las tareas cotidianas que conlleva recluirse en familia y ayudar a sus tres hijos con las actividades escolares apoyadas con las clases virtuales durante el confinamiento. Cuando se trata de tareas escolares, no importa si eres el dios del trueno. Facebook lanzó Messenger Rooms, que permitirá encontrar amigos en salas virtuales. El nuevo servicio permitiría invitar hasta 50 personas tengan o no una cuenta de la red social y estaría disponible en el mes de mayo del 2020. A diferencia de herramientas de videoconferencia de trabajo como Zoom, Messenger Rooms está diseñado para socializar con amigos y familiares, sea por cumpleaños, happy hours o grupos de padres, simplemente para interactuar a distancia. La Fórmula 1 prevé comenzar la temporada en el mes de julio en Austria y sin público. Chase Carey, director general de la Fórmula 1, aseguró que la suspensión del Gran Premio de Francia, previsto a finales de junio del 2020, no alteraría los planes del campeonato de arrancar la temporada en Europa. Esto fue 60 segundos y un poquito más. Yo soy Paulita, hasta la próxima.